Recuerden, nada está baneado, me no nalé palabra, dejen fluir su imaginación. Pero, por favor, esto como lo censuro, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Puta madre! ¿Por qué todo lo que puedes dibujar tiene que ver con bigotes? Me... me... me preocupa que hayamos... ...hayas elegido mínimo tres personas al mismo protagonista. Vaya... Me estaba pensando lo mismo. ¡Ay, es Hitler! ¿Puedo preguntar una cosa? Dime. ¿Quién es Tasha y Isaac? No sé quiénes son, boludo. Ok, búscalo. ¿Son los de los Backyardian? Sí. No vi los Backyardian, chicos, yo no tuve infancia. Yo me daba los dibujitos animados cuando ustedes veían los Teletubbies, boludo. No, él no alcancé. ¿Quién es este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, pues diciendo cosas tan racistas... Ok, mosquiti. No puedo. A mí no me llegó eso. A mí no me llegó eso. ¡Vileto con gusto! ¡Vileto con gusto! ¡Vileto con gusto! La batida de boliesta al revés, ¿no? Boliviano aguas. ¡Ah! ¿Qué? 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 Es el arte abstracto del aborto. ¡Ah! ¡No me llegó! ¡Ah! ¡No me llegó! Osama Bin Laden no apoya al aborto. Ya, bueno, ¿se tiene? ¿Dónde se tiene? Maduro tomando falopa. ¡Ah! ¡Cuño! ¡Ah! ¡Ya sé que me llegó! ¿Era este? ¡Eso no es falopa! ¡Eso no es falopa! La madre, no le están a las drogas. ¿Vacío? Vacío. No les dan a las drogas. Ahí está, ¿ves? Sepa y les dan a las drogas. Hipno aspirando coca. Como buena gente. ¿Por qué no? Gana Maduro se vuelve transfeminazis. ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso fue lo que Hitler se define como helicóptero apache de combate! Sí, ¿por qué llegó eso? ¡Pero! ¡Dios mío, Sefi! ¡Dios! ¡Combat God! Pensando en un helicóptero de combate, God. De aquí en adelante va a ser este Hitler. ¿Qué perro qué? ¿O qué? ¡Fuck! Vamos Hip, nos salgamos de Argentina. ¿Cómo lo dices? Ay no, ahora me toca pensar en otra palabra. ¡Pero perdí al bebé! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Era eso! ¡Pero perdí al bebé! ¡Ay qué húbido! ¡Qué húbido! Persona amarilla Ay Dios mío, espérate, la censura ¿Dónde está? Es que huevón Por favor No lo había leído Sefi, por favor Dijos Lo he borrata más para tu stream Ya lo tengo censurado Pasala, pasala, pasala El maguito de TikTok golpeando a una anciana ¿Qué es esto, Mari? Por favor Yo que trolleé Pero no entendí ¿Qué es esto? Naranja pegándole a tu vieja Pero dije que no era una naranja Era un mango Es que no se me ocurre que escribí La naranja molesta falla el tiro en Trump Ah, me llegó eso Dios Es el Naranja francotiradora compose de jazón Esa pensó él Que falló el tiro Déjame que escribir Se los juro No sé qué escribir en eso Ah, cualquier cosa Oh, hay uno nuevo Se llama Cata Veresquisito Sí, crear personajes horroristas conectados Para la parte superior de los dibujos Esto no sé cómo va a ser O sea, crear un personaje bien cursiado Este me voy a poner un pito en todos lados Bueno Nos vamos allá ¿Lo colgaron? Vamos a ver pitos Ay, Dios Esa combinación Por ven ¿Qué? Puta madre ¿Qué es eso? ¿Pero qué? Claro, es la gracia Es la gracia Ok, ok, ok Sí, también me aparece También me aparece A mí me aparece Un fucking punto ¿Yo qué hago? Creo que Acabo de confundirme Por culpa de ustedes Retrasados mentales Pero bueno Yo no entiendo ¿Saben por qué Se extinguieron los mamos? Eso no está bien, Roxanne Pegamento de no sé qué chota No mames que había No mames No mames No, mamón Dios mío Dios mío Yo dibujando Como estúpida En la parte de abajo No Tranquila, Mari No, no, no A mí también me pasó A mí también me pasó No, no siempre pasa En la línea de abajo Porque está mal Lo dijeron mal Lo dijeron mal Lo siento Yo también me confundí Mari, te lo expliqué antes Dije que sí que se podía Por eso parecen puntos, güey Porque soy yo Termina de dibujar las piernas Que retraso Como yo va a ser el primero Como yo va a ser el primero Yo soy el primero que lo va a cagar Así que tranquilo, Mari Por favor, muestre Termine con esas vergas Ya está Ya está No, el El cranchime Bueno, combinó Combinó Elegante, eh Parece la La línea de puntos La línea de puntos Es para que tú crees Una unión Con el dibujo Ya me di cuenta Al final La señorita de pedra Es una pierna Chicas Chicas de anime We like Porque eso nunca es pendeja ¿Y el libro que puso? Yo quiero que las artistas Sigan Super 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 No, no, Renaito Es literalmente Terranaito Dios, está brutal Va a ser La misma idea Eso está brutal Pendejado Rico Rico Ya, yo dibujé una pendejado Sí Vaya Es que te lo juro Tengo abajo Baja No quiero verlo Vé Asesinado Pobre Tengo un gran dibujo Quedó muy goto Puta madre Eso No sé si Entrima pendeja Vaya Tengo que lo censuré Para que no Fuese maneable Ya, pero Y la punta Está bueno, pero Dios La nueva temporada El Fortnite Qué putas Sigo preparando ¿Está usando tablet De ese fight? No, no tengo tablet Hermano Pero Ah, esto es lo que me llegó ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Qué felita Y hasta que le sigue Ah, yo le he puesto ¿Qué es eso? Tiene Un gas y una polla En la otra mano Pero Es que he hecho Más soy yo Tocando los huevos Nos va Y le iba a poner cola Le iba a poner cola Ay, ya no Pero No ¿Y eso qué es? Perdón No 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 puede ser No Ok Ya entendí Porque es que se cortaban O sea, que hay que seguir Hasta bien hasta abajo Ya, 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 ya Bueno Otra vez Otra vez Otra vez Sí, otra vez No está mal Yo es que no sé Para quién hablo yo Esto no está mal, ¿eh? Me ha gustado Estaba muy divertido Pero sepa Ay, hijo de puta Ay, cómo he dibujado este güey Pero cómo que sepa Y dejadme en paz Una vez en vuestra puta vida ¿Qué asumís? Te toca hacer el pito rápido A No No No, perfecto Esto me voy a ayudar a darle algo de contegado Ya que ¿Qué? ¿Por qué se borró? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? Ah ¿Qué es este? ¿Y por qué me está dando un lategazo? ¿Qué es este? Estoy chica Te he fallado Te he fallado No No Lo que de verlo Señor Stark No me quiero ir No Eso era lo que me llegó ¿Cómo te explico que la de follar No es difícil Pero cómo llegué a esa conclusión Lobito haciéndose el puro Cabrón No No Qué sad Es una vergüenza Salve la llamada a mi Perdón La verdad que sí Estoy de acuerdo Lo merezco ¿Por qué lo borrar Sí Perdón Le has tenido miedo al éxito Lo repago el lobito Le has tenido miedo al éxito Yo buscando el pinche Meme de esos monos culiando Para hacerlo bien Y no sé adiós El once Simans Pero en el avión Esta mes sí El once Ya explotaron Nada más con verlo Retribución argentina Al boadillo No supe que iba a boar Eh Pochita Miguel ganando las elecciones Con Pochita ¿Por qué? Acaso a Pérez ¿Por qué me bodeas? ¿Qué hice? Cotare a la zurda maldita Viva la Carajo Viva la libertad Carajo Pero que hice el himno Pipi Eso lo hice a Mila y con Pochita Pero es que Eso es canon, ¿no? Mila y con Pochita Es canon Es canon Es canon Es canon Iba a acceder a una motosierra Y me dijo Fue a ver a ver el Pochita Madre es caondas Chorrean en el subterráneo Cach Cahondas Yo lo siento Karen dijo ser hija del encargado Ni puta iba a hacer referencia Se fue ahí Lo siento Ahí sí ya No supe que hacer Mira que madre de acá Está la concha de tu hermana Dios Trump te habla Te convierte en un círculo En sus panas Automáticamente dijo Inventor dijo Es Trump Pero se está bien Te encuentras a Taimos en la noche Alguien viendo a Taimos Tremendo pitote No se da cuenta Que tal Para boliviano Le toca Carita Malditos bolivianos Se robaron No se viene a Taimos No se viene a Taimos No se viene a Taimos Medi no tiene comprensión No se viene a Taimos Y yo lo sé hipno en radio la plata es muy difícil escribir con el con el dedo es una feminazi no es cancelada yo que hago si eso como te atreves a decir gorda en 2024 es persona de mayor peso en barrio peligroso bob esponja votando por maduro se consigue se consigue pero pues por tu la esponja es un sucio comunismo lo mantenemos anotalo patricio comunismo es difícil dibujar estoy dibujando con mouse cabrón ya yo también pendejo yo estoy dibujando con mi máquina de aplacer mujeres perdón muchachos lo que quise decir con eso es que uso mis dedos para mujeres porque yo eh me veo con muchas mujeres que si efectivamente muchachos ojo uuuh claro porque no se me ocurrió esto antes mmm 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 yo me quiero pegar un tiro ahora mismo bienvenido a mi mundo todos los días todos los días todos los días todos los días me mató ay yo laburo todos los días de verdad mmm verdad y sabes que no sé que laburo de verdad porque me pagan mal el otro lápiz yo también jajajaja jajajajajajajajaja a ver que se lo vi me llegó eso Claro ¿no? Pero.. Daimos ¡No está tan mal eh! No es tan mal eh ¡Más cuidado! Es Dios Y no esforzándose ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué abajo? Parece un monk Es el cerdo de Angry Birds Ah, es el cerdo de Angry Birds Ah, es el cerdo de Angry Birds No sé por qué, pero me recuerdo un poco a vagina dentata, ¿eh? ¿Cómo una persona puede ser tan talentosa y estar tan enfermo, boludo? Es increíble Dios mío Nooooo ¿Cómo terminó esto? Sin entender La reputa más El puto colegio secundario, boludo ¿Cómo terminó esto? Ay, Dios, casi No, quedó muy bueno lo que te hago abajo Bueno, entonces si supiste hacer un furro Te odio Oh, no Ok No, sabe, Mario No Casi, casi Me encantó porque me dibujaste con el diseño viejo Pero lo aprecio A ver, ¿qué por eso se fue? Oh, no No, no Mi idea, pero mejor Puto vino Está bien Podría ser una película Podría ser un coso de estos del SCP, boludo Definitivamente no sé por qué me estoy cortando No, es canon Es canon Es canon A ver qué sale de aquí Por favor No quiero que cojan a mis personajes Gracias Ya, yo Quiero que alguien se cague de risa con lo que voy a mandar Yo quería una escena tarantino Pero no pasó Vaya Ay, la concha de mi madre, boludo ¿Por qué le dan para escribir a las personas que no terminan en secundaria, boludo? ¡Cállate a la verga! Que si es terminé en secundaria ¿Qué es un bejo? ¡BESO! Ah, eso es una S, hija de remil, puta Pero estoy escribiendo con tableta ¿Más todavía? No, escribir con tableta está difícil Ah, puta madre, me están haciendo hacer un círculo en el puta celular, coche de su madre Me están haciendo un pito güey Con lo de las comisiones ¿Qué? Ok, inventor Supongamos Bueno, ¿yo qué hice? Bueno, llegó el momento Puedo disculpas por Anteba, ¿no? Puedo disculpas ¿Quién hizo eso en primero? Yo Ok No, había otro que yo dije, este fue Lobito Ok, está bien Está bien, está bien Ah, bueno, lo seguí bien ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Qué bueno que hice el frame de él llorando! Oigan ¡Ah! Me acaba de expulsar Eh... Twitch me acaba de expulsar automáticamente ¿Cómo así? Te acaban de banear Te acaban de banear Te banearon Te banearon Te metieron en Strikeway A ver Me pasó lo mismo con JoJo's ¿Pero por qué? ¿Pero el Pito? ¿Pero tú por qué crees? ¿No? ¿Se puede ver quién mandó el reporte? No, no, el reporte es Pito No, no, se puede ver quién mandó el... No, no se puede igual ¿Qué? Ay, entendí mal, brudu ¿Qué? Ok Entendí mal ¿Alguien qué? ¿Qué dijiste, Taimo? A ver cómo queda Yo no sé por qué tiene las manos sangradas Entonces yo dije Ok, estás llorando Dios mío Oh, no Esta fuiste Esta fuiste Es vos, hija de la remil Putas No, pero Que le mueva No sé qué, boluda No, no, no Muy tarde Pero vieron lo de Chastro Que está, muchachos Déjense joder, boludo No da tiempo Me lo dañaron a mi niño Puedo haber terminado Lo dañamos Lo hiciste demasiado detallado Sí, esto fue complicado Ni siquiera se sabía cómo más continuarlo Pues que se siga tocando Güey No sé que yo dejé literalmente un... O sea, no, no te estoy quejando a ti A ti te quedó muy bonito Te quedó así Yo digo al pendejo del Taimo Que le dio todo el Nohurni Porque si hubiera línea ¡Gracias!